Realmente, hablar de las religiones es algo bastante, bastante complicado, pero es algo necesario para que cada uno de nosotros pueda aclarar su visión en este mundo. ¿Qué es una religión? ¿Cómo es que cada uno de ustedes o de nosotros adora de una u otra manera a Dios? La mayoría lo adoramos por las enseñanzas y los conocimientos que nuestros padres nos inculcaron y los padres de los padres de los padres simultáneamente les inculcaron también a ellos. Pero realmente no estamos en estos momentos hablando de ninguna religión en especial. Pero sí quiero hablar de cómo les está yendo a las personas o a los países que fueron conquistados por los españoles. Quiero hablar el día de hoy un poco acerca del catolicismo español. Y quiero también hablar un poco acerca de los ingleses. Ellos practicaban o ellos eran protestantes en su mayoría. No quiero comparar una religión con otra. Ojo, solamente quiero aclarar o quiero ver la intención del catolicismo español. Realmente los españoles fueron el peor. Pero saquearon, explotaron, asesinaron, violaron y mataron a toda una civilización de grandes esplendores y de grandes conocimientos. Como fue la civilización azteca y de alguna u otra manera todo ese gran conocimiento que había en esta cultura desapareció. Sabemos de antemano que destruyeron libros. Pero si nos remontamos un poco al pasado, ¿qué hacía realmente el catolicismo español o el catolicismo en general? Si una mujer tenía un conocimiento, era doctora o podría o trataba a las personas con plantas, era considerada bruja, charlatana y era asesinada. Si algún científico o alguna persona con una visión diferente hablaba y decía que la tierra era redonda, o hablaba acerca del sol, la luna, las estrellas, hablaba acerca de los astros, en la religión católica esa persona era culpada. Y no solamente culpada e incriminada, sino que era fría y desesperadamente asesinada por la Santa Inquisición. Realmente en el catolicismo español, un catolicismo que nosotros los mexicanos practicamos, en su gran mayoría, la mentira no es algo grave. Cuando, por ejemplo, entre los protestantes ingleses la mentira se castigaba a su pena de muerte, entre los practicantes o los católicos españoles no. Incluso si tú pedías perdón a una persona de sultana, o le platicabas a él tus penas, dabas tu diezmo, la mentira era perdonada. Imagínense si será bueno creer en un político católico, que sabe que se miente o engaña a los demás, pues bueno, eso puede ser perdonado. Yo, hablando y analizando un poco, creo que esta desgracia mexicana y de todos los países de Centroamérica fue por la conquista y por la idiosincrasia que nos formaron los españoles con su catolicismo. Con esto no quiero desatar problemas ni críticas, solamente quiero que autoanalicen y se den cuenta. Un ejemplo muy común, Estados Unidos, Canadá, en su mayoría comunidades inglesas, irlandeses, escocesas, donde en su mayoría eran protestantes. Ellos fincan sus raíces diferentes, porque incluso los protestantes apoyaban la ciencia. Si alguien tenía conocimientos, lo apoyaban, castigaban la mentira. Para ellos el problema no era el dinero, sino el amor al dinero. En cambio para acá, ser pobre es una bendición de Dios y ser rico es un pecado. Como que nos programaban y nos decían, bueno, si tú eres esclavo, porque eso eran los mexicanos, o hasta el día de hoy muchos lo siguen siendo, si eres esclavo, no te preocupes, tienes un lugar ganado en el cielo, aunque seas miserable, aunque no tengas dinero, aunque te vaya mal. Si un político no te cumple, no te preocupes, tú pídele a Dios, que te ayude a ti, que perdona al político. Cuando con el protestantismo no, tienes la culpa, págala. A un político se le exige que cumpla, no se le pide a Dios, se le exige al político que cumpla, porque es su deber. Entonces, hay que estudiar, hay que analizar, sobre todo analizar, esta columna y esta página del Brujo Viajero es para que tú viajes, no solamente a lugares físicos, no solamente a ciudades, a países, sino para que viajes aquí, en el maravilloso mundo de la vida. Te recomiendo mucho un libro que se llama México Esclavo. Más adelante hablaremos más acerca de ese libro. También te recomiendo otro que se llama Historia de la Verdadera Conquista de la Nueva España, por Bernard Díaz del Castillo. Y que te autoanalices. Queremos encontrarnos con nuestro ser interior profundo, con Dios. Realmente nos damos cuenta que para llegar a Él, hay que atravesar un lago lleno de mentiras, de falacias inventadas por el hombre, por los seres humanos. La religión es algo divino, pero lamentablemente está violado, destruido y acabado, por los conceptos y por las ideas de los seres humanos. Por ejemplo, Pedro, Judas, María Magdalena. Se dice que cuando Yeshua Abel Panirá iba a dejar este mundo, dejó a María Magdalena como la representante legal de este mundo y de su iglesia. ¿Y qué pasó? Que esa gente de Sotana atacó a las mujeres. Actualmente vean, muchos hablan de la libertad de la mujer, pero ¿quién denigra más a la mujer? La religión. En este caso, ¿cuál religión? Se los dejo a su análisis. Una mujer no puede ser papa. Solamente puede ser la sirvienta de un sacerdote. O sea, monja, pero jamás puede ser papa. Yo sé que mucha gente que tiene ciertas ideas aquí metidas en la cabeza va a criticar y me va a decir que soy loco o que soy un enviado del diablo. Pero realmente yo los invito a que se autoanalicen. Se decía entonces que María Magdalena es la que iba a recorrer porque las mujeres son las que tienen el tacto visual y espiritual más elevado. Eso está más que comprobado. Se dice que es que el hombre es el sexo fuerte. Eso es una vil y despedida mentira. Yo quisiera que un hombre aguantara los valores de parte y otras muchas cosas. No, la mujer es el ser más divino y más fuerte de este mundo. Y ese era el encargo de María Magdalena. Pero se dice, según los evangelios gnósticos, que Pedro, Pedro era un hombre y un ser celoso, cruel, malvado. Y él fue el que se opuso, atacó, humilló y se encargó de acabar con el designio divino de Yeshua, en ese caso de Dios. Se encargó de terminar y de hacer un lado a las mujeres, que hoy en día es lo que pasa. Recordemos cómo trataban a las mujeres como esclavas todavía en los siglos pasados. Actualmente la mujer se está empezando a liberar. Por eso viene una nueva era, una era de acuario, una era que puede ser gobernada e interpretada positivamente por las mujeres. Y ya no hablamos de Judas. De ese hablaremos después. Pero según los evangelios gnósticos, existe un evangelio que es el evangelio de Judas. Y Judas solamente estaba cumpliendo un encargo prometido por Jesús para llevar a cabo la obra cósmica o la obra divina. Pero realmente Judas no fue un traidor. Pero Pedro, Pedro sí. Esto lo dejamos al análisis. Jaquín Boas. Paz. Inverencial. Paz. 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 Gracias.